Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro video más relacionado con Transformers. Y ahora, a continuación, les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers, Buzzword T, Bumblebee Studio Series 86, Cliffjumper. Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver el modo vehículo armado de Cliffjumper. Bueno, podemos ver que se le puede levantar su parte posterior, su parte trasera, y se le puede instalar un cañón extendido. Y en este cañón extendido se le pueden colocar simulaciones de disparo, de simulaciones de como si estuvieran volando unos misiles que posee esta figura. Bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo, con los cristales levantados, y podemos ver al lado de la Spikewit Quickie de G1. Bueno, y acá podemos ver cómo es el comparativo entre esta versión de Buzzword T y Bumblebee con esta versión de Studio Series 80 de Airrise, precisamente. Y acá las dos figuras, también las dos versiones de Studio Series 86 en un comparativo. Y aquí podemos verlo en una pose de batalla, precisamente. Bueno, y acá podemos ver que, bueno, a este cañón se le puede poner también otra simulación de disparo, también desde su modo vehículo armado. Y bueno, y acá también lo mismo ya te he mostrado en la otra imagen. Bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con su versión de Airrise. Bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con Bumblebee, precisamente de Buzzword T y Bumblebee. Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot con un cañón instalado en su hombro, en su hombro, en su hombro derecho. Bueno, y acá, bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.